La orden ejecutiva del presidente Obama contra Venezuela viola flagrantemente el derecho internacional y particularmente el literal E del artículo 3 de la Carta de la OEA. La respuesta que ha dado la región ha sido contundente, rechazando la orden ejecutiva y pidiendo su retiro. Nuestros pueblos nunca más aceptarán la tutela, la injerencia ni la intervención. Su memoria está lacerada por los abusos y la violencia del pasado. Panamá es un buen ejemplo de aquello, con la invasión de diciembre de 1989 que provocó miles de muertes para sacar al sangriento dictador que los mismos invasores habían apoyado. Sin embargo, continúan los ilegales intervencionismos. El buen momento de las relaciones hemisféricas ya no admite las medidas unilaterales y políticas de aislamiento. En general y siempre son contraproducentes e ineficaces. Por ello, rechazamos la adopción de sanciones contra Venezuela. El cuadro actual en ese país, hermano, pide moderación y acercamiento de posiciones de todas las partes. Y es con ese propósito que UNASUS trabaja para acompañar y apoyar el diálogo político entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Y tratamos de buscar para contribuir en pleno respeto por todos al Estado democrático de derechos.